Veo que han traído la llama, bien momijito adelantate, vas a ir a la parte central de Locuendo City. Está bien maestro, lo esperaremos. ¿Qué piensas hacer con eso? Ya verás, solo hay que esperar a alguien. Hola compa, ¿por qué me llamaste? Te llame, porque quiero probar mi nuevo poder de la llama primigenia, bueno comencemos. Pero que poder tan abominable. Es cierto, ¿qué es ese poder? Bueno, ¿qué tal si empiezas tu ángel? Está bien compa, me esforzaré. Bueno, vamos a ver qué tal esto. Es imposible, es Natsu. Vaya, así que este es el poder de la flama legendaria de Natsu. Bueno, voy a atacarte, vamos a ver qué tal ese poder. Jejejeje, eres muy resistente, pero a ver qué tal esto. Bola de fuego. ¡Ay no! Uf, qué bueno que reaccioné a tiempo. Veo que ese poder no solo copia la apariencia de los Locuenderos, sino sus poderes también. Así que ese es el poder de la llama primigenia, es un poder impresionante. Eres impresionante, jejeje, nunca me imaginé que ese poder era absoluto. Y eso que solo fue el calentamiento, Kotonoha, Sides. Vamos a ver, y ahora en quién te transformarás. Veamos. ¿Qué tal este? John eres tú, no, eres Tannathos, eres hábil, pero vamos a ver qué tal tus poderes. Ah, eres fuerte. ¿Estás bien, Kotonoha? Sí, Ángel, estoy bien. ¿Qué clase de poder tienes, compa? Bueno, Kotonoha, es hora de ponerme serio. ¿Qué tal esto? Ja, 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 ja. Esto es imposible, mi avatar de Mocha, Tannathos, ¿en qué te has convertido? Me he convertido en un camaleón, pero me siento muy poderoso, ahora sí soy un dios absoluto. Siempre quise pelear con mi otro avatar, vamos Tannathos, atácame. Je, 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 a ver qué tal esto. Me cuesta creer que Chuck Norris creara semejante arma. Lo sé, pero esa arma será su punto de vida. Eres muy poderoso, compa, si necesitas ayuda con tu misión ya sabes que cuentas conmigo. Igual yo, amor, si necesitas mi ayuda ya sabes dónde estoy. Gracias a los dos se los agradezco.